El punto crítico Presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo A ver, me estaban aquí comentando que por qué familia no es que es para ser familia Sí, o sea, no es para niños, no es apto de niños Claro, claro, así funciona Para que vengan los niños, para crearlos Bueno, presento a los titulares de este, su programa Rodando por la Vida De mi lado izquierdo, Malita, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días ¿Cómo te fue el fin? Muy bien, muy, 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 ya me estaba rodando Hay mucho, ¿no? Hay mucho que platicar Muchas gracias Aquí andamos también, este, fin de semana tenemos información del Motorrad Day En el autódromo de Musoc Oh, está chido Estuvo bueno el evento Bueno, estuvo muy buena la infraestructura Las instalaciones espectaculares Pero mucho que desear sobre los organizadores del evento Ahí está Vean nada más que evento Ah, cabrón Espectacular Pero vean, vean lo triste, lo escuálido Lo todo por la misma Lamentablemente no cambian los criterios de los organizadores de BMW Siguen queriendo manejar las cosas muy elitistas Hicieron mucho racismo con todas las motos que no fueran de la marca Pendejos Hubo una African Twin que en parada ya en el área de arrancada de los arrancones Serán pendejos Se metieron como señoras corriendo a caerla a sacar de la pista Ay, güey, qué sé Hablando de pendejos La gana, mauzán Entonces, digo, qué lástima, la verdad, qué lástima Porque el evento era para que diera muchísimo más BMW es un sector que está ganando mucho terreno En todo lo que es motocicleta Contra la gente, güey Entonces estaban en el área de Long Había unas clínicas de motocicleta Pero si te fijas, realmente no hay movimiento No son como los eventos de Harley Donde hay más convivencia Más relajo, más todo Todo muy elitista Muy... O sea, la verdad Y sacan una convocatoria Para que la gente se inscriba Y no puedas asistir al evento Si no tienes un preregistro Bueno, sacan la convocatoria A las pocas horas prácticamente La cierran Y miren todo el desperdicio O sea, hubo muchísima gente que quiso ir Y no podía ir porque no se dejaba entrar Si tú asistías al evento Si tú asistías al evento en una moto que no fuera BMW Sobre todo mucha gente que es entusiasta Deja que termine este güey lo platicar Tardarás mucho Como estamos grabando Es que es puta tensión Entonces Sí, lamentablemente yo creo que Esas estrategias y lo que están comunicándole A los nuevos bikers Que están adquiriendo motocicletas con ellos Creo que no está nada padre Creo que no está fomentándose la hermandad entre motociclistas Y pues miren, para muestras un botón Ahí vemos un gran evento Echado a perder Está muy deslucido Echado a perder por pendejos Compadrito, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de este desmadre? Bueno, pues primero voy a presentar Luis Edgar Manzano para toda la banda Ya saben Un placer y un gusto compartir micrófonos Con mi compadrito Trejo Mi compadrito Varas Con Mala Pineda Mi amiga Con aquí esta preciosa Monse Y también Con el gusto y el placer De presentar a nuestra invitada El día de hoy A nuestra amiga Elaine Hola, buenos días a todos Muchas gracias por invitarme Al contrario, gracias por estar aquí Elaine es piloto De moto de pista Una gran piloto Ya hay sus fotos Gracias Un gusto Y aquí estamos Oye, pues como viste este evento Como he echado una perda Oye, pero más bien ¿Qué ganas de echar a perder la lana? ¿No? Porque a fin de cuentas Esos eventos están muy caros Desde lo que alquilas de lugar ¿No? Para todo Para hacerlo por tan poquitas motos ¿Podemos poner las imágenes otra vez, Diego? Si me hace favor Mira, yo he visto, por ejemplo Eventos Harley Que los hacen Grupos de rock Convivencia Comida Se pone padre O sea, tú ves las pistas Y prácticamente están vacías Creo que se pone mejor en Tres Marías ¿No? Más gente y más ambiente Pues sí Se pone mejor en mi cabaña En Tres Marías O sea Para aventar Todos briacos Realmente En Calo Abajo de esa lona Vemos a unos A unas gentes Que vieron a dar Unas clínicas de manejo Pero pues Realmente inscritos Para esas clínicas O que estuvieron En el autódromo de Amozoque El autódromo De los hermanos Aved Allá en Puebla ¿No? Qué bruto Y lástima instalación No, y qué desperdicio De autódromo Que me ha tocado competir ahí Es un autódromo Es precioso Claro Muy bonitas curvas Es precioso Este Sí Aparte se está fomentando Dentro de La comunidad BMW Se ha estado fomentando mucho Muy buena marca Es buena marca Pero ya la habíamos comentado Ahora ahí vamos A otro punto BMW se ganó Un prestigio En motocicletas Claro Pero ahorita Lo está perdiendo O sea Ahorita estamos viendo Motos Como la Adventure La GS Adventure Que están teniendo Muchos problemas Con cuadros Con barras Con los sistemas De cardán En fin Entonces Realmente yo creo que El terreno Tan amplio Que está ganando BMW Aquí en México Entre los entusiastas De la marca Lo debe de cuidar Es una llamada De atención ¿Por qué? Porque son motos Que no está padre Que una moto Que te cuesta Más de un cuarto De millón de pesos No esté funcionando Como tú lo esperas Claro Y que aparte de eso Bueno pues no tengas tú Esa camaradería O algo así Que buscas como un extra En una marca En una moto ¿No? Claro O sea se maneja Muy elitista En todos los sentidos Y eso creo que está De alguna manera mal Y creo que eso es Esa es una anticultura Biker ¿No? Así es Porque una marca No te hace a ti Biker Ni mucho menos ¿No? No No Te platicábamos ¿No? Sí Una llamada de atención Les digo Ese detalle que hubo Por ejemplo Obviamente pasó Todos los filtros Nadie detectó Que esa motocicleta No era BMW Entró a una Africa Twin Y ya que estaba En la pista Para correr Fueron y la sacaron En medio de toda la gente De la rechifla O sea Está mal O sea Yo creo que esas cosas No se deben de hacer Yo creo que si Alguna de esas gentes Que no llevó Una BMW Que llegaron en Yamajas Fondas Harleys y demás Y querían ver La marca El evento Estaban A lo mejor Entusiasmados Por adquirir una BMW Y demás Este tipo de acciones Pues también te desaniman ¿No? Sí, te tumban las maracas Como decimos Sí, porque viene Estudio de otras cosas ¿Qué es lo que pasa También en BMW? En BMW estamos viendo Mucha gente Que es su primera Y única moto Que han tenido ¿No? Entonces Si llegan a hablar Con cierta De cierta manera Despectiva Hacia otras marcas ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta Que traen mucha tecnología Que en carreteras Se comportan muy diferente Otras marcas Y demás Pero No es todo eso En el mundo Báyac No creo que La expertise Sobre todo El conocer El ser una persona Que tienes tiempo En el asfalto Que sabe lo que es Una superficie de contacto Una capacidad de frenado El poder mantener Tus puntos de equilibrio Y demás ¿Qué? Eso es lo que te hace Biker O sea Oye Ya supiste De esta moto Creo que va a sacar Honda Que no se cae Ya se cae Un tema muy peculiar De contrapesos Y demás Que no Y BMW También está trabajando En algo muy similar ¿Ah si? Si, si, si Cañón O sea Si tienen desarrollos Tecnológicos Muy fuertes Ahorita En el evento De Milán Este También sacó Una Hecha de fibra De carbono Si Un prototipo Que se estima Que es Lo que han estado Sacando de información De los Grandes premios De la marca O sea BMW Aplicados a una A una moto Callejera Que se habla Que va a costar Casi 80 mil euros O sea Imagínense Que interesante ¿No? Y que lástima Por BMW Ojalá los directivos Que Recapaciten Recapaciten Cambien Esa Esa idea Conocemos Muchísimos amigos Que andaron En la shop Aperjarles De todo tipo Y que ahorita Están teniendo Están teniendo Sus cosas Más Muchos tenemos Las dos marcas Y demás Pero si Esta es la gente Que de alguna manera Vemos que puede ser Hasta cierto punto Accesible Que convive Y demás Pero si hay otro Tipo de gente Que bueno De plano No quieren saber Nada De otras marcas Lo que quiso decir Varas Para que ustedes Lo entiendan Es que ojalá BMW Se quiten Los pendejos Y no haga Que la gente Los mande a chingar A su madre En corto Pueden perder Un gran mercado O sea La verdad En corto Para pronto Yo quiero decir algo Y ese es en serio Yo tuve una 1150 Recuerdo cuando Fue una De las mejores motos Y es una de las motos Que más me dolió vender Si Era una super moto Tenías que operarte Las hemorroides Un tractor Pero Pero que es lo que pasa Pasa que BMW Este Ganó un mercado Muy atractivo Aquí en Mico Que también Harley dejó perder Por ejemplo Y algunas otras Sí Pero La competencia Cada vez Es más Más férrea Entre todos Los fabricantes Es que avanzando Un chingo La tecnología De las motos Hace 10 años Ahorita Nada que ver Ahorita por ejemplo Todo el propósito Del tipo De la GS Tenemos una Triumph Tiger Que está pegando Durísimo Tenemos la África De Honda Tenemos la Tenere La Vistrom O sea Son motos Ya ves Son de Suzuki Es buenísima Así Este Percibido Que a raíz De que aumentó La gasolina La influencia De carros Bajó mucho Y aumentaron Las motos Claro pues La economía Si te has dado cuenta De eso Me tocó en un semáforo En Fraiser Bando Éramos casi 40 motos En un semáforo Sí Sí es lo que he estado viendo Y es muy bonito eso ¿No? Arrancar todos Y bueno Como en una partida De salida Pero Es una gasolina Mira Por ejemplo Tengo un amigo Que tiene una suburba La llena con 2 mil pesos A la semana 2 mil 5 mil 2 mil 5 mil Estás hablando De 10 mil pesos al mes Son 120 mil pesos al año Es chinganazo Sí no Están locos Están locos Están cabrón Obviamente Ahorita por ejemplo Salí del gimnasio Y venía junto conmigo Una moto Una motito Y nos quedamos ahí platicando Él la llena con 120 pesos Se me dura como 15 mil Sí Y mucha gente ya cambió motos Sí Bueno Bueno Las Venture Las Venture Las Venture la llenas casi con 500 pesos La Royal ¿Cuántos litros son ahí? Casi 30 litros Sí La Harley por ejemplo La de 20 litros La estamos llenando con 260 ¿No? Más o menos Más o menos 260 Pero aún así No lo puedes comparar Con las brutalidades Y las exageraciones Que están haciendo los carros O sea Es una Una brutalidad Además de todo Bueno Hay que considerar una cosa ¿No? Las motos pequeñitas Las cargo Las motonetas Digo Son juguetitos Pero a fin de cuentas Son muy Muy rápidas Para el tipo de De vida Son utilitarios ¿No? Son utilitarios Muy accesibles Para la gente Que esa es una de las cosas Que yo reprocho Fuerte Hacia el gobierno capitalino La cacería Que están haciendo Así es Tremenda ¿Eh? Porque es gente Sí Que está Recurriendo A ese sector Para trabajar Exactamente Como una herramienta de trabajo Y los están persiguiendo De una manera Muy férrea Es que esas motos Las están metiendo Al corralón Y sacar una moto De esas Del corralón Para mucha gente Es prácticamente imposible Así es Entonces Se quedan con el problema De seguir pagando Una moto Que no pueden ya Usar Porque está en un corralón En fin Estamos generando Problemas No solo de economía Y de resentimiento social Creo que Mancera Ya debe De tener Un cambio En su actitud Hacia las motos ¿Por qué? Porque ¿Para ser el biker? ¿Qué dijo? No Sí, claro ¿Él tiene su Harley? Pues sí Pero la tendrá de adorno No, pero sí sale No, no, no El señor Si tú tienes una moto Si tú tienes una moto Y la usas Conoces tú el gremio El señor Obviamente No conoce el gremio Ah, bueno Claro Sube nada más El reglamento Del tránsito Que tanto hemos discutido Fue hecho por pendejos Por eso No, por el biker Otra vez ya andaba Fíjate Otra vez No, no Vamos, espérame Déjame hablar de algo Que es bien interesante Nosotros tuvimos un jefe Sí De la policía Aquí en México Sí Que se dejó ver Hasta hoy en día Sí El cambio De un buen servidor público Como lo fue El doctor Mondragón Que dignificó a la policía Claro El señor Si es biker El señor estuvo en eventos biker El señor apoyó El uso de la motocicleta Se le recuerda con aprecio Con mucho cariño Sí Y repito Le dio A los policías Dignidad Ahorita A los policías Lo que se les está dando Es un estigma de ratas Y eso es por la presión Que se les está dando El gobierno Para entrar con 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 intres Con chanchotas Con la cuota Con las cuotas famosas Y Todo eso En el interior De la gente Que está más dañada Y en este caso ¿Quiénes son? Pues los motociclistas De las motos De cilindrada baja Así es Vamos a seguir platicando de esto Vamos a un corte Y regresamos Estoy rodando Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno regresamos a su programa Rodando por la Vida Estamos platicando de Lo que sucedió con BMW Estamos comentando de que Ha habido mucho más influencia Referente a las motos También la serie de pendejadas Que han hecho Pues es cada vez que Yo no lo considero Tanto a los policías Que normalmente vemos Sino realmente Son los mandos Los que han estado Presionando Los que están chingando Los que han estado Presionando a estas gentes Para meter tantas motos Para estar cobrando Tanto dinero Tienen que cubrir Una cuota de ingresados A los carones Claro, claro, claro Y les vale madre Y todo esto Entonces Si tristemente Esto está Ocasionando un problema En el bolsillo De muchísimas personas No es una cosa de veras Este Si alguien tiene curiosidad De hacer una vuelta Por cualquier corralón Van a ver la cantidad Impresionante Que hay De motonetas Prácticamente nuevas Muchas Si Apiladas y aventadas Porque ya no van a salir Si A ver Platícame Pues aquí estamos De tu invitada Aquí estamos con nuestra invitada Del día de hoy Que nos gustaría Que nos platicaran Yo tengo una duda De lo de BMW Ahorita que estoy escuchando No dejaron entrar Entonces Ninguna otra marca No, no Si O sea Si puedes entrar Como piloto Pero tu moto No podía ingresar A las instalaciones O sea Si yo tengo una No sé Una R6 La tenía que dejar Que afuera En otra área Había un área Fuera del autódromo Un área Digamos Dentro de las instalaciones Del autódromo Pero en las orillas Fuera de Las áreas de acceso Normales La dejabas ahí Pagabas una cuota De 50 pesos Por dejarla aparte Y te tenías que Esperar a que alguien Pasara en otra moto Te subiera y te llevara Para bajar el puentecito Si No, no Una payasada Eso no se me hace Estico Ni profesional Es una cosa discriminatoria Claro Por parte de BMW Y aparte Que va en contra De mercado técnico Pero Repito Y vuelvo a reafirmar O sea BMW es la marca Pero esto fue organizado Por un grupo de pendejos Elitistas Mogrosos E idiotas Estúpidos Estúpidos Animales Animales Es que mira Puedo soltar La lamentada oficial De Rodando por la vida ¿La suelto? Si yo quiero ir Si la suelto Si la suelto Si compañera Dale Sin miedo Que fluya De todos estos hijos De su pinche puta Asquerosa Rabalera Esquinera Mierdera Prosituta Tragapitos Apazapájaros Mamadora Asquerosa Mejor ya me paro Porque si no me voy a llevar Todo el pinche programa Ya fuera Fuera De relante Una cosa BMW En Europa En otros países Ha sido una marca Digo Lo vemos Incluso En las declaraciones Que ha tenido BMW A raíz del problema De Trump Ha apoyado a México Y demás Pero si Definitivamente Los ejecutivos Que hay aquí En México Tienen una idea Absurda ¿No? O sea Han querido hacer Tan elitista El sector De BMW ¿Qué han hecho Que la gente Se haga Algunos Te vuelvo a repetir Son las personas Mira Por ejemplo Bueno ustedes saben Que yo pertenezco A una televisora Ya hace ya Muchísimos años Había una persona Que manejaba contenidos Nunca lo veías Nunca podía estar ahí Y las veces Que llegabas A tratar de hablar Estaba enamorado ¿Así? Sí Obviamente no digo Nombres de mucho menos ¿No? Entonces La televisora Se fue para abajo Todo el mundo Lo vimos Todo el mundo Lo percibimos ¿Qué sucedió? No tuvieron que correr Claro Pero ya Entonces ya Ya entra Ya entra De hecho Entró mi comadre Maravillosa Le mando un beso A Rocío Campo Se quedó Se quedó Como si Subdirectora De contenidos De televisión De ser productora Sí Sí, sí, sí De producciones De niños Tú la conoces Y es una mujer Maravillosa Su familia Todos ellos Se queda como Subdirectora De contenidos Entonces No es No es la marca Es un pendejo Y eso que está sucediendo Sí, pero por ese Matan a todos Es lo que sucede Por ejemplo En Tres Marías Tres Marías Lo platicamos Hace La semana pasada Un buen lugar Un lugar donde puedes Pasar muy buenos momentos Está rico para ir Y se filtran Dos o tres Y le parten La madre A todos No hay fin de semana Que no haya muerte Mira, yo no estoy En contra de Tres Marías Porque he ido Pero tampoco No estoy a favor Porque me ha tocado Ver a las pompis ¿Cómo van? Como pompis Ay, no Esas no las toques No, no las toques No, no Sin protecciones Arriesgando Sin casco Bueno, eso se leye Por eso Yo sí, como lo he dicho El hecho de que tú Sepas manejar una moto No quiere decir Que sabes manejar una moto No, no No, no No, no No, no El hecho de que Medio la controle No significa que se puede Claro O sea, eso es una realidad Y una persona Que se hace llamar Biker Que permita Que se suba Una Una mochila Una persona Es una mochila Hombre, mujer Es una mochila Y que se suba Esas condiciones ¿No es que no te presumir A la pompis? Y a la pompis le gusta Ser presumida Sí, pero Niño chillo Pero hay que tener O sea, yo creo Yo te voy a decir Mira Te voy a hablar Por ejemplo El caso de mi hija O sea, mi hija Esta monza Como todo el mundo La conoce De repente me dice Papá Me voy a ir a rodar Puta O sea, lo primero Que le digo Ella ya sabe Ya tiene muchos años Hasta ella maneja moto Pero como le digo ¿Sabes qué? Fíjate bien Con quién te va a ir A estudiar O sea No vayas a cometer Una pendejada ¿No? ¿Por qué? Porque desgraciadamente Hay caras Hay güeyes bonitos Que son bien pendejos Y que ponen en riesgo La vida de las personas Y esas personas Traen hijos Y traen familia Y es que muchas veces Ni siquiera Es que muchas veces Ni siquiera Le das una plática Previa a la persona Que vas a subir Es que lo primero Que debes hacer es eso O sea, ya súbete Y hay veces Que yo Como dices A ti en la mente Yo he visto Chavitas En tenis En chancletas En traje de rojo En short Chamarrita de nylon En dobles En la capeta Lo único que sí Es visible Es el hilo dental Por acá O el bronceado Pero Fíjense Fíjense Lo delicado de esto O sea Para los amigos Que nos ven Este Muchas veces A la hora de acostar Una moto Son cosas Son cosas Son cosas Son cosas Que van Incluso En contra De nuestra lógica Entonces ¿Qué pasa? Un biker Le ha costado Mucho trabajo Romper esa lógica Del cerebro Sientes que te acuestas Y te vas con la moto Y la acuestas Tú también Y todo Entonces Sentimos que se acuesta Y tu reacción lógica Es tratar de enderezarte Imagínense Una chamaca Que es primera vez Que sube en la moto Y el cuate Se quiere lucir Y la acuesta Y la chava Jalando la moto Para el otro lado O sea Vas peleando con la moto Vas peleando con la tipa Vas peleando con todo Va a perder el control Entonces Si hay muchas cosas Donde nosotros Tenemos la culpa De no dar Quizás una pequeña inducción O salir primero O ir solo O si vas a llevar a alguien Mínimo cuida La protección La seguridad De esa persona Un casco Hay chamarras con protecciones Hay rodilleras O sea Por muy pobre que vayas Que lleves rodilleras O sea La chamarra Sí, claro Tiene que haber rodilleras Siempre Siempre Ya, está un mes Es que si no hay alfombra O compren un pedazo De alfombra Y su rodillera Quema Siempre se pilan las rodillas Quema Hay que llevar Recuerden Hay que llevar La protección mínima Una protección De la cartera De las rodilleras Y que más De verdad Como pueden ver No podemos llevar Un programa Yo te voy a decir una cosa Serio Tuve un amigo Es un anécdota Es el amigo Es un anécdota En serio Si va a casar Este cuarto Y trae No, no Si va a casar Por Dios Te lo juro Si va a casar Y entonces Le dice su chava No, no Le dice su chava Ve con mi amiga Para recoger Los regalos Y todo ¿Cómo le llaman Los presentes? La mesa de regalos Llega Estacionar la moto Entra Ve la puerta abierta Entra Y de repente La amiga Morena Claro Preciosa Baja En baby door Le dice Quiero que subas Le dice ¿Qué hace? Ella es en serio Le dice Quiero que subas Y te voy a hacer El amor Como nadie Te lo ha hecho Entonces el güey Se queda Y se ve en su Y se va quitando así Y nos damos Un corte comercial Oye Todo así Se va quitando Y va subiendo así Puta este güey Lo primero Te sale Te sale Te sale ¿Cómo le hacía Así Entonces va subiendo Y el güey lo quiso Me lo platicó Fue salirse De ahí Y en eso Se topó a la amiga A su esposa Y le dice Oye puta Que buena onda O sea Esto Yo lo hice Para saber Porque tienen una pinche fama Los bikers De la chingada Y yo quería saber Yo quería saber Pobres hombres Incomprendidos Era chingón O sea Me estás demostrando La fidelidad Que me tienes Entonces ¿Sabes cuál es La anécdota De todo esto? Dejen los condones En la moto Dejen los condones En la moto Se fue por sus condones Y por eso Dejen los condones En la moto No sean pendejos A ver Pásame uno Bueno Ya agarré el pinche desmadre No me regañas No se puede hablar serio Alin Hay que dejar Que Elian Elian Ella no vino Vino ella Elian Eres motociclista Así es Motociclista Desde hace Muchos años Porque mi papá Me enseñó a manejar A los 6 años Ok Entonces En competencia A nivel nacional Empecé en el 2010 En el GP México Que era en ese tiempo El nacional Ahora es el Racing Bike México Estuve compitiendo En campeonatos Como el regional Ayer fui a competir Tenemos ya algo de videos Ya mira aquí están Ok Algunas fotos Eso fue en Pachuca Con Faustino Rodríguez Que creo que todos Hemos empezado Con Faustino Rodríguez A competir Porque es el único Que no te exige nada O sea solamente te dicen Si métete a correr Entonces todos empezamos ahí Ese es en el hermano Rodríguez He competido Por tiempos ¿Por qué por tiempos? Por cuestión de dinero Por cuestión de accidentes Por cuestión de familia ¿Cuántos accidentes has tenido? Ay no sé muchos En entrenamientos Ese fue un equipo En el que estuve En Siapso Racing El año pasado Este año Al parecer otra vez Voy a estar con ellos Ayer no corrí para ellos Ni con marcas de ellos Pero al parecer Voy a estar nuevamente ahí Ok Ya les avisaré después ¿Cuántos accidentes He tenido? Muchos En la calle Creo que han sido Los más fuertes En la pista Pues simplemente En los entrenamientos Pues te llegas a caer Un derrapón Y nada más Accidentes fuertes Fracturas de clavículas Y fisuran el coccis Y fracturan estos tres dedos Nada más Es el coccis Y me ha de doler Sí Bueno no Fíjate que no duele Pero te atoras de repente Te quieres levantar así rápido En todo momento De repente te quieres estirar Y como que te atoras Sí Cosas que realmente Es una parte de la columna Que no es Sí Es lo primero que se atora Siempre Las fracturas en la clavícula Bueno como todos Pilotos o motociclistas Traemos Sí Y te dedicas a esto Al 100% No Precisamente por eso He competido por tiempos Es un deporte caro Si lo Si quieres vivir de eso Digo hay personas que lo hacen Yo la verdad no Tengo un trabajo aparte Trabajo en una empresa de energía Y esto lo hago Nada de motos No Nada de motos Pues lo hago más como hobby Pues para sacar esa adrenalina Me gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con motocicletas Ahorita Sí es mi prioridad correr Pero también tengo ahí Otras propuestas Para recorrer los 111 pueblos mágicos En un año Entonces es pues muy rápido ¿No? Porque he estado en la república Recórrela en un año Está bien Pero lo quiero hacer Detalladamente Ayer tuve pláticas igual Con algunas marcas Para hacerlo Al parecer lo vamos a hacer en BMW Yo no quería porque no alcanzo Como estoy chaparrita No alcanzo con los dos pies Entonces es un poco incómodo Pero hasta la F700 Si la alcanzas perfecta Sí Le estuve haciendo una prueba Con la GS800 Y bueno Alcanzo con un pie Al parecer Podían bajarle todavía Pero un poquito más bajita Pero más bajita En cambio la suspensión De la moto Sí, nada más He recorrido bastantes pueblos mágicos Y bastantes estados En una Pulsar 200 NS A mí me encanta esa moto Es la que yo traigo en la calle Es muy dócil Y yo estaría feliz En recorrerla en una moto Así todo el mundo me dice Pero que nada Que ver BMW con Pulsar Pues no Pero Pues es nada más la marca Y es llegar Y soy BMW No O sea la verdad es que no A mí me gusta mucho esa moto Esa es en Tula Nos fuimos a Pulsar Me fui con una Con unos colombianos Que vienen desde Colombia En moto Bueno, desde Perú En moto Sí, ya las tuvimos aquí Ah, sí Ah, bueno Con ellos estuve por allá Les comento que Casi seguro En julio Voy a andar en Bolivia Me voy en la moto Entonces si alguien O les interesaría Acompáñanos a este viaje Que voy para Bolivia Pues bueno Ahí a través del correo Carlos Trejo Guión bajo Cazafantasmas Arroba Hotmail.com Pues bienvenidos Vamos a ir para allá Vamos a unas conferencias Entonces voy rodando para allá Ya van dos veces Que voy para allá Entonces pues Venlos y se animan Y luego Y luego Pues he competido Te digo por tiempos Estuve en el 2010 Competí Casi medio año Después por falta de dinero Pues dejas de competir Simplemente un juego De llantas Te cuesta Siete mil pesos Y te lo acabas En dos carreras Depende del autódromo Por ejemplo En Tehuacán Te acabas un juego De llantas Yo creo que te tenía Muchas anécdotas ¿No? Pues sí Muchos hombres Regresamos por la anécdota Ahorita me dicen Regresamos con estas anécdotas Rodando por la vida Ahorita regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers Para Bikers Regresamos a su programa Rodando por la vida Y nos habíamos quedado Con esta anécdota Es que somos pocas mujeres A nivel nacional Ante la federación Creo que somos 7 Y son como 500 hombres Entonces lo que hablabas Ahorita del chavo este Que se resistió Ah no, no Que regresó por los condones ¿Verdad? Hay mucho Simplemente los pilotos Los ves una carrera con una Otra con otra Luego va a la escuela Luego va a otra Con la que tienen hijos Entonces dices Bueno Pues si se van como quemando ¿No? O sea Los hombres En ese aspecto Simplemente en Tres Marías Pues te das cuenta Suben un fin de semana Con una Luego con otra Luego con otra Por eso es la fama ¿No? Y la fama de rateros También tenemos A mí me tocó apenas En viaducto Me paró un policía Pensando que era hombre Traía yo la chamarrita Y el cabello por dentro Y me pararon como delincuente Porque me metí en Tel Alpan En donde está el caracol Me metí para salirme En la siguiente salida Como la moto es chica Se supone que no puedo entrar Y a mí dice el policía Oye cabrón Detente Te vengo siguiendo Y yo ni lo había visto ¿No? Le dije Ah pues si ya me paré Y ya vio que era mujer Y ya saca el reglamento De tránsito ¿No? Que yo había cometido No sé cuántas faltas Que tenía que irme al corralón Y le dije Oye Yo lo vi La verdad lo vi Medio Medio menso Y le dije Oye ¿Qué te pasa? Pues esta moto No es de baja cilindrada Pero es una Pulsar 200 Ah sí Pero mira Trae arreglado el pistón Trae tres bujías Y le empecé a aventar un chavo Que no era cierto Y me dice Ah ok güera No pues váyase con cuidado Dice Si la paran Dígale que les paro Ya me dio ahí un código Y me dejo ir No te ha pasado Fíjate Ahorita que dices eso A mí me ha pasado Llegas Te paras Y te pregunto Lo clásico No el güey Ay está bien chingón ¿Y qué cilindrada es? Tres mil seiscientos Tres mil seiscientos Ay que motota Es un avionzote Chingón No madres güey Así yo con el policial Inventé cosas Que la verdad ni eran Por ejemplo En la R6 de carreras Pues traes varias cosas Traes Le dicen la farmacia ¿No? Que traes un Un full system Traes varias cosas ¿No? Por comandos Entonces yo le empecé A decir al policía Pues que mi moto Traía todo eso Y él bien sorprendido No güera Si váyase con cuidado Me dio un código Hasta después Me quería dar su teléfono No me llevó al corralo Ah te quería llevar A otro lado O sea él sí creyó Que la moto era No doscientos Pero yo creo que sí Arriba de dos cincuenta Sí Entonces yo me pude Ir por viaducto Mira muy feliz Llegué a casa muy tranquila Le platico a mi papá Y me regalé Ay por qué haces eso Ya sabes No los papás en contra A mí al principio Me costó mucho trabajo Que mis papás aceptaran Que yo anduviera en moto Pero cómo me lo negaban Si ellos andaban en moto Claro Entonces Entonces yo le decía A mi papá Pero es que yo Al principio No me gustaron las motos Porque ahorita Estaban hablando De los accidentes Y todo eso De los muertos Yo tuve un novio Que se mató en una moto Mi primer novio Se mató en una moto Entonces yo odiaba Las motos Porque yo decía Es que la moto lo mató No fue él Fue la moto Era mucha moto No él Entonces a mí no me gustaban Las motos Cuando logro andar en moto Cuando ya me empiezan a gustar Al mes me meto a competir Yo no tenía un curso previo No tenía licencia de piloto Y mi papá me dijo Sabes que estás loca Te vas a matar No te apoyo No te apoyo Mi mamá menos Me dijeron Si vas a andar en moto Agarras a tu hijo Tu moto Y te vas de la casa ¿Tú tienes un hijo? Sí, de ocho años Entonces después de esa cena Agarré mi moto A mi hijo Y me fui de la casa Y no regresé Hasta abril Del año pasado Entonces me estuve compitiendo Pues bien Ya después mis papás me apoyaron Todo muy bien Pero es difícil como mujer Estar dentro del ambiente Porque siempre te piden algo a cambio ¿A ti te gustaría compartir muchas cosas? Pues mira Hay muchas cosas que contar En cuanto a todas las vivencias Que he tenido en las carreras En los viajes En las rutas En las que he estado Pero yo lo que he visto mucho Es que es mucha inseguridad Para la mujer ¿Por qué? Porque te dicen Ay, es vieja Con razón manejas mal O sea, todavía hay gente Yo tuve un accidente A mí me aventó una combi En sobre Zaragoza Entonces a la hora que se baja el chavo Todavía me patea Y te dije Oye, ¿qué te pasa? Te ves mal manejando Siendo mujer ¿Cuándo? ¿Cómo dijo? ¿Cuándo has visto un hombre Con toalla femenina? O sea, entonces en realidad Él me aventó Porque yo andaba en mi moto Que a él no le ha costado Y que él no me mantiene ¿No? Pero eso es Te digo Ese tipo de enfermo De drogada Pero los encuentras todos los días Todos los días Pero fíjate Una de las cosas que sí ha cambiado En cuestión del motociclismo Es que Si ahora Yo percibo que hay más unión Por ejemplo Si ven a un motociclista Que es agredido Empiezan a apagarse varios Sí, ayudan Se empiezan a juntar varios Y eso sí ha cambiado Ahora con esto de Presidentes Unidos Que nos juntamos ya todos Que ya todos estamos comunicados Vamos Hay una comunión más interesante Inmediatamente ya sabemos Si vamos a algún lado Aguas con los rateros Con los clásicos Aquí hemos denunciado varios Que tengo No, yo traigo mucho Es lo que te digo Que hay mucho que comentar Entonces Pues es que sabes que Como mujer muchas veces Se acerca a ti un hombre Con Ay, es que mira Yo te puedo ayudar en esto A mí me pasó Inclusive con marcas Estuve con Sport City Tratando de entrar En un patrocinio Y el disquegerente Director No sé qué Del corporativo Me decía Bueno, pero acuéstate conmigo O sea, te voy a dar una lana Y yo le decía No, pero es que no Y hay chavas que lo hacen Sí, pues que ven a la prostitución Hay chavas Y de hecho La chava que se quedó Con Sport City Lo hizo Sí Hay chavas que lo hacen Y no nada más Con una marca así Simplemente con un chavo Que a lo mejor le dices Oye, es que no sé Cómo hacerle esto a mi moto Ay, tráemela Yo la hago Y bajita la mano Empiezan a involucrarte De manera de qué De llegar a la prostitución Entonces Somos pocas mujeres Y desgraciadamente Como mujer Dicen No, es que ella ya se acostó con tal O las esposas Empiezan de celosas No, es que llegó esa vieja Y saludó a mi marido Que es piloto Y no Ya se la anda dando ¿No? Ya se la anda Entonces Te queman Por algo que ni siquiera es Ni al caso Sí, o sea Simplemente Pero Bueno, esto Esto desgraciadamente Se ha dado Por fama De algunas Porque si hay una Y de A ver Pero puede haber La fama que tú quieras Claro Pero las personas Son entes individuales No puedes tú juzgar por uno A todos No puedes generalizar Y Y es muy simple Mira, yo tuve una anécdota Con una esposa traumada Que ella juraba Que yo andaba con su marido Desde las carreras Bueno, la esposa le dijo A una edecan La edecan le dijo A la amiga Todas andaban así Como que a las vivas A ver a qué hora me acercaba yo O sea, el chavo este cambiaba llantas Bueno, traía un equipo Que cambiaban las llantas Entonces yo Para lo único que me acercara Ella era Oye, cámbiame una llanta Oye, no me funcionó esto O pedir a lo mejor un consejo Pues de un profesional Que él lo era Yo empecé sola en las motos Siempre me apoyó Edmundo Rodríguez Que ha sido mi entrenador Yo empecé como edecan de él Supuestamente No, duré creo que una carrera Y después a la otra Ya estaba yo compitiendo Él siempre me ha apoyado Siempre he andado con él En las carreras De hecho, él ayer me acompañó Entonces para lo único que te acercas A lo mejor es para pedir un consejo Oye, por ejemplo Carlos, ¿no? Que te fuiste a Bolivia ¿Cómo le hago en esta ruta? ¿Cómo le hago para cruzar algo? A lo mejor la frontera de Panamá Con Colombia Que no hay consejo No, las Amazonas Un consejo Entonces, ya después ¿Qué pasa? No, es que ella ya se acercó No, es que como lo saluda bien Y lo abrazó Ya tienen algo que ver Entonces Es malo Eso Porque a la hora que tú te acercas A pedir un patrocinador Es muy chiquito El mundo de las motos Entonces te conocen No, es que a mí me contaron Este Que a ti tú hiciste esto O que con tal patrocinador Tú te enojaste Yo tuve problemas con pulsar Y traigo pulsar Pero yo no pude competir En las carreras de pulsar Por un entrenador ¿No? Que ahí se confundió Y bueno Fue trauma de él Y se dedicó a ser Un regadero de información Sí Es que desgraciadamente El éxito Nadie lo perdona El éxito es Y entre mujeres Yo te voy a decir algo Somos muy envidiosas Muy envidiosas Somos poquitas Sí, lo he percibido todo Y es todas contra todas O sea, avanza ella Y de repente No falta que otra le tire No, es que ella hizo esto Y te tiran mal En vez de decir Bueno, somos poquitas Vamos a jalar más chavas Por ejemplo En algún motoclub Vamos a salir a rodar Ayer hubo una rodada con Moni ¿No? Fueron puras mujeres Eso está padre Eso está padre Esa unión Pero de repente Ya no nada más Es la competencia En la carrera Pero fíjate que sí Ya es la competencia De qué moto trae Te digo que está cambiando mucho Mira ¿En qué trabaja? Ahorita por ejemplo Una de las cosas Que se está logrando Es la comunión Entre los motoclubs Eso se está dando Ahora Anteriormente Era el pleito Con el motoclub Cuando ya empezamos A tener esas pláticas Nos dimos cuenta Que no era con el motoclub Sino es uno Es uno O uno La que ha causado La serie de problemas O conflictos Ese tipo Por ejemplo Las plantas Que se enredan Con cualquiera Que normalmente Están con uno Se enredan Y todo Y cuando las mandan A la chineada Luego luego Se enredan con otro Con intención De causar el conflicto Y causar Y dañar Pero eso Gracias a Dios Lo hemos estado Pues planificando Pero no toda la gente Lo entiende Pues aquí fíjate Que sí ha habido Una comunión muy interesante Y la gente Lo ha venido entendiendo Y hemos tenido Muchas comunicaciones Con nosotros Sí, pero Esto yo creo que Es una cuestión cultural O sea Finalmente Te voy a decir Finalmente Sí es un rubro Que está muy marcado Por el machismo Tenemos que aceptarlo Bueno, estás en un país machista Entonces Sí Entonces sí es difícil O sea Yo lo veo Por ejemplo Mi mujer ha rodado conmigo Hasta Canadá Y todo O sea Tiene una BMW Tiene una Fatboy Este Y la gente Muchas veces Y como dices tú Las mismas mujeres No le perdonan Que Que traiga una moto Muy grande O algo así No, pues sí A la vez más Sí Entonces Sí ves tú a veces Comentarios despectivos No solo de hombres También de mujeres Y todo Este Pero No hay No hay esa parte En la cual tú Por ejemplo Desinteresadamente Puedas tú Apoyar a alguien Una mujer O algo Entonces en el motogrups Se han acercado Unas mujeres Ya Este Maduras O algunas jovencitas Solas Y todo A rodar con nosotros Y todo Pero te platican Historias de terror O sea Que Se acercaron con alguien A rodar Y lo que tú dices ¿No? Ven Les llevaron De repente por allá Este Yo te arreglo tu moto Y al rato la moto La desvalijaron O le dieron cosas a ellas Aquí sacamos Y volvemos Sacamos el pinche Este John Bono Que también Un cerratero de mierda Sí 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 han habido muchas cosas Y lamentablemente Sí es una parte Como vulnerable ¿No? Claro Y obviamente Yo también entiendo La otra parte Que como mujeres Muchas veces El incursionar En un terreno Que no está tan reservado Para ellas Pues también implica Como que un ego Extra para ustedes No, no, te voy a decir una cosa ¿Sabes qué siento? Mira Bueno, dos Dos puntos personales Una Yo como siempre lo he dicho Y tú me conoces Yo siempre bendigo A mis enemigos Pero aún así Que chinguen a su madre ¿No? La neta Dios bendiga a mis enemigos Pero aún así Chinguen a su madre Pero yo creo que más bien Es el punto de que De que muchas Si quieren cambiar algo Tienen que empezar Por darle el paso Y empezarlo a cambiar ¿Me explico? Y a lo mejor No tienen los medios Para empezarlos a cambiar Eso es lo que sucede Pero aparte Aparte de los medios Te voy a decir una cosa Muchas veces también Hay mucha desinformación Mira O sea Yo tengo Yo conozco muchachas O señoritas Señoras ¿Sí? Que tienen rodando 8 o 9 años Y todavía las ves Cometer errores Garrafales Todavía las ves Subirse una moto Sin un zapato De protección Sin muchas cosas Rodar sin chamarra Para que las vayan viendo Glamorosas O sea Lamentablemente Te voy a decir una cosa Y digo Manual lamentable Afortunadamente No se han accidentado ¿No? O alguien muy cercano a ellas Sí O alguien muy cercano a ellas No se ha accidentado ¿Por qué? Porque el momento En que tú veas Lo que es la abrasión Del pavimento Sin protección El putado Yo creo que Aún sin ser tú La persona La carne se va Como mantequilla Psicológicamente Te bajas hasta de la moto Y dices Sí Sí ¿Qué pasa cuando Esa chava Que anda enseñando Media nalga seca? No, es que las mujeres Manejan así Claro Es que como es mujer No sabe manejar así Es que como es mujer Quiere andar enseñando Entonces ¿Qué hace? Si tú Pero yo te pregunto a ti Si tú Tuvieras los medios Para cambiar Este tipo de mentalidades Y hacer cosas Así Abiertas Públicas Y todo eso ¿Tú lo harías? Mira yo he visto Chavas Ella es lo que está haciendo O sea está compitiendo Está haciendo las cosas bien Pero entiéndeme Está corriendo Hay algo Hay algo Son cosas muy diferentes Son dos cosas muy diferentes Una cosa Yo puedo competir Y puedo hacer cosas Ok Y lo ven cinco o seis personas Sí Pero otra cosa Es tener el foro Para poder hablar Decir Expresarse En forma masiva En forma masiva Mira yo muchas veces Donde llegas Muchas veces En Tras Marías He visto a chavas Que van sin casco O que traen un casco Que yo creo que compran En el ahorrero Para evitar la multa Eso quita multas Entonces Me ha tocado de repente Acercarme a ellas Y me dicen Y me dicen Ay que bonita Está tu moto O tu traje O algo Y le digo Oye y tu casco Y donde está Y por qué traes ese casco Y una vez Hasta casi termino A golpes con una chava Porque le dije ¿Tú crees que ese chavo Te quiere trayéndote así? No ese no es tu pedo Que si yo me acuesto Y dices bueno ¿Por qué es lo primero Que reje? Pues si a ti te gusta La chava traía Un pantalón de mezclilla Bueno ni era pantalón de mezclilla Eran unas mallitas Esos leggings Con imitación mezclilla Y traía un top Una disque Chamarra de De protecciones Que yo nunca le vi Una protección Más bien era una chamarra dura Y un casco Yo creo que de mezclilla Mira falta mucho Yo de veras Es que no hay una cultura Vial Y mucho menos Una cultura Para los motociclistas Ese es el punto Y aparte Nos falta entender Muchas cosas Tú ves Ya ahorita Bueno comentamos Hace tiempo Una rodada Que hubo Teotihuacán De puras chavas Que iban en En scooters Sí Con cilindros 90 100 centímetros No puedes meterte Una autopista No puedes meterte Una carretera O sea Vas a generar Un problema Vas a generar Un riesgo Para ti Para los demás Un accidente Aparte son chavas Que no saben rebasar Que no saben a lo mejor O sea no tienes el power Para hacer un rebase Simplemente Si viene un carro A 100 Y tú lo vas a rebasar A qué 40 No puedes evitar Un contacto Y al final de cuentas Cuando pasa el accidente Generaliza Es que los motociclistas Y eso es lo que a nosotros Nos afecta Como pilotos en carreras Con los patrocinadores Es que sabes que Vino aquí fulanito A pedir un patrocinio Y era puro fraude O es que vino tal Y era puro robo O es que tal Armó su moto Con piezas robadas Entonces Se van quemando Los pilotos Y te van quemando A ti como pilotos Por muy bien Que hagas las cosas Pero es que también Siempre como que El sector de las motos Y el sector de las motos De pista Se ha prestado mucho Para eso Para eso Porque hay mucho mercado Para la moto robada Pero es que hay gente Que compra las piezas La gente que anda vinculada En cuestiones ilícitas Y demás ¿Vas a tener tú un curso? ¿Qué vas a hacer eso? El mío es de mecánica básica Para mujeres Precisamente porque Tenemos mucha gente Que nos ve la cara A las mujeres Entonces A mí se me ocurrió Con mi esposo Dar un curso gratuito A todas las chicas Que quieran ir Muy bien Los sábados De 11 a 2 de la tarde Este Pues ahí Aclarar sus dudas Y ver Esto va a ser en 100 metros Y atrás de la reina de Montevideo ¿Hay algún póster o algo? No No, no lo he hecho realmente Te encargo que lo hagas Para que se lo mandes a Diego Y lo podamos publicar Claro, claro ¿Te gustaría quedarte Como conductora del programa? Ay, ¿cómo crees? Sería muy padre Te estoy haciendo La invitación formal Sería muy padre Que te quedes Como conductora del programa Y que podamos Armar Este Las cápsulas de mujeres Específicamente Quiero decirles a todos Yo comparto sus opiniones Mi compadre lo comporte Lo comparte Varas Y cuenta con todo Para que podamos Este Llegar a más gente Llegar a más gente Sobre todo Rescatar A más mujeres Que están vivas Y que Corren el riesgo De subirse con cualquier pendejo Y que prendan El prendan bien Hubo un accidente En Tres María De una pareja Que la chava murió Y el chavo se fue Sí Exactamente Pero ese es un chingo Ese es como Este fin de semana Pero aparte Hay algo que es interesante Pero espérame Si te gustaría quedarte Como conductora del programa Lo aceptas Sí, 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 sí O sea Ya te podemos dar Como que la bienvenida Ahí está Ahí está Se queda como conductora del programa Rodando Rodando por la vida Y creo que Creo que pueden empezar Las tres a hacer Enfocarse a esa área Que es muy importante Y que está muy abandonada Que son de las mujeres Exacto Cómo subirse a las motos Cómo ir Las señales A mí me han salvado mucho la vida Cuando de repente una mujer sabe Y te empieza a señalar Cuando hay un bache Cuando hay un abuelo El tope No era pregunta Sí ¿Ibas a comentar algo? No, mira La verdad La verdad es que es importante Y te digo Bueno Años tiene De que yo he rodado Con mujeres En mi motociclo ¿Sabes? Y este Y si te das cuenta A veces De lo que pasa Fuera De tu grupo De tu doctor Y si te das cuenta Que muchas veces Como tú lo dijiste hace rato A veces El peor enemigo De una mujer Son las mujeres ¿No? O sea Cómo hay Actitudes Desinformación Una serie de cosas Con gente Donde tú estás sembrando Semillas Terreno fértil Pero semillas malas ¿No? O sea Desinformación A gente que está empezando Donde sí Tú aviéntate Y no pasa nada Y no Está mal Está mal No, fíjate Yo cuando empecé A mí nunca me dijeron Empieza en la calle Nunca Nunca me dijeron Vamos a un corte rápido ¿No? Antes de que se me vaya el corte Y regresamos A nuestra última intervención Aquí en Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno, regresamos a su programa Rodando por la Vida Qué interesante Y quiero decirles a la gente Que nos está viendo O que nos acaba de sintonizar Que a partir de este programa Vamos a empezar a tener Una sección específicamente Para mujeres Que van a estar Conduciéndola Que la van a estar manejando Vamos a hablar por ejemplo De mecánica De seguridad Todo eso Hay muchas chavas Que quieren rodar solas Y es válido Sí, pero hay lugares Que no son tan seguros Hay un grupo Que están por eso Nada más que Si están haciendo Muchos tonterías Bueno, lo sabemos Lo que pasa es que La verdad El problema es que No se acercan a quien Tienen que acercarse Y es que cuando te acercas A alguien muchas veces Está mal No, no, pero mira O sea, por ejemplo Hay ejemplos Es lo que voy Ahorita mi hermano Caballero John Se está recuperando De una lesión que tuvo Pero él Es de los pocos Que organiza Los cursos gratuitos Para las chicas En el estacionamiento Del estadio Azteca Gratuitos Completamente gratuitos Pone su material Pone sus motos Son gratis Ve Tómate el tiempo Pero es que Sabes que compadre Lo que pasa Es que Repito lo mismo No Hay forma En que Las personas Que están del otro lado Les llegue información No sé si les ha pasado No sé si les ha pasado Que de repente Estás en tu casa Todo aburrido Y hasta el otro día Te enteras Que en tal lugar Hubo este evento Que en tal lugar Hubo este evento Que en tal lugar Se dice Puta madre Oye, no, espérate Pero pues vamos a dar La discusión nosotros Es que ahí Sí, no, no Pero a ver Pero es que ahí es donde A veces también Confundimos las cosas O sea Una cosa es Una rodada Y otra cosa Son los desfiles Porque son desfiles Sí, son cosas Hay una fiesta No sé dónde Eso qué es Rodar Qué es No Rodar O sea, rodar Estamos hablando De una rodada De tres, cuatro cientos kilómetros Claro Como tú dices Vas a un pueblo mágico Conoces Vas a carretera Todo Es rico Vas y regresas Pero no vas a un evento Como en desfile Pero fíjate En pedas Y regresas Este fin de semana Vimos por ejemplo Un hecho lamentable Con un compañero De Animal Biker Sí, hombre Qué fuerte Que además Horrible Porque la familia Se aventó toda la película Acabó Muy difícil Sí O sea, el chavo Tomó de más Su novia avisó A la familia Que estaba mal Fue la familia A recogerlo Se puso en eso Si no se quiso regresar Con la familia La novia Sí se fue con la familia Iban atrás de él Cuando se accidentó Entonces Eso de que Sí, vamos a avisarnos Y que los eventos Ojo, no confundamos Yo sí soy enemigo De esa parte O sea, ahí es donde yo Les digo que sí Tenemos que hacer Un switché Un cambio En la cultura Del motociclismo El motociclismo Sí es un escape Sí es Es liberar adrenalina Conocer gente Y todo Pero tampoco es Es el Es la antesala De la irresponsabilidad Del libertinaje De meternos en problemas Donde lamentablemente Siempre nos llevamos A terceras personas Sí, porque uno viene mal Pues ya te mueres Y todo Pero todo lo que sucede Con la familia Con los hijos Con todo eso Realmente sí es Es lamentable Y es muy triste Muy fuerte Hemos tenido Y se nos viene a la mente Tantas y tantas personas Que han fallecido Amigos queridos No, y en este mundo Del motociclismo Digo, es muy chiquito Es muy grande Porque somos muchos Pero es muy chiquito Porque todos nos conocemos Y de repente te hablan Oye, ya supiste Morió tal Oye, pero si lo Sabes que lo que pasa Es que sí O sea, hay muchos Pero los que realmente Amamos esta pasión Los que realmente Gozamos esto Somos pocos Mira, hace un año En una competencia Había una piloto Maribel Lord No sé si escucharon Hablar de ella Muy buena La chava Muy, muy buena Muy competitiva Ya se ponía con hombres A un nivel muy fuerte Una chica que falleció En carretera Que falleció Exactamente Y dejó a ser un niño De 8 años Es lo que te digo O sea, ese accidente Yo venía de Siguatanejo Fui de vacaciones con mi hijo Porque fue su cumpleaños Y a mí me avisaron Cuando venía en carretera Dices, ¿cómo es posible? Y te pones a pensar En la familia Por ejemplo, yo soy madre soltera Me pongo a pensar en el hijo ¿Por qué? Porque soy mamá y papá a la vez Claro Entonces Ese es lo que me sucedió Hace algún tiempo Ahí en Acapulco No fue en Masequén Estaba una chava Hasta la madre Los arrancones El caballito Sin casco Sin nada Ya sabes, ¿no? Y de repente Yo estaba ahí Le estaba observando Y de repente agarró Y llegó su hija Ya de 16, 17 años Con una chela Y volteó la señora Y está ¿Cómo se te ocurre Venir a tomar? Que la chena Tú volteas y dices No mamá Es lo que te digo ¿Cómo mis papás Me prohibían andar en moto? Si yo los veía A ellos andando en moto Y el problema es Ya que les falte algo Los que sufren son los chavos Ellos son los que van a sufrir Fíjate que el accidente Del año pasado de Maribel Entre muchos otros Que me ha tocado Con amigos Con conocidos Simplemente con gente Que anda en moto Pues te duele, ¿no? Aunque digas No cómeme ahí con él Te duele Ese tipo de accidentes Suceden en cualquier lado El de Maribel Fue en un autódromo Con toda la seguridad Con todo el equipo Con una ambulancia A menos de un minuto Sin perros, baches, aceite Topes, 20 mil cosas Y murió O sea, dices Bueno, en la calle Hay mil veces más riesgo Claro Y ese tipo de accidentes Son los que a mí me han hecho Pues pensar y decir Bueno, realmente vale la pena competir Competir a lo mejor En un primer lugar Que yo sé que a lo mejor Ahorita no tengo el nivel Para competir en un primer lugar Y antes yo no pensaba así Antes yo me iba a las carreras Y lo que venga O sea, si me iba a caer Que me cayera Y si tú Sí, pero ya hay un hijo Es a lo que voy Pero hace dos años He estado también en niños Pero vas caminando Vas madurando Vas madurando Exactamente Entonces yo me voy Dando cuenta de las cosas Y digo, bueno Sí voy a correr Sí voy a competir A lo mejor ya no Para vivir de esto Como yo pensaba antes ¿No? ¿Por qué? Porque estaba emocionada Porque eran las primeras carreras Y porque ves a chavas Que van a lo mejor Más arriba de ti Que traen patrocinio Bueno, lo que pasa es que Acuérdate que la juventud Brenda Villarreal Claro Acuérdate que la juventud Es una enfermedad Que se cura con el tiempo Sí Y con los madras Sí, claro Claro Conforme vas a Pero también yo aquí En este micrófono He repetido muchas veces Que los niños no quitan Lo pendejo Lo acentúan Sí, claro O sea Hemos perdido gente Muy típica Nosotros hemos perdido gente Que nos ha dolido mucho Tyson Sí El Tyson de San Miguel de Allende Un hermanazo Salvan saludos A toda su familia Que lo recordamos Hace poco fue su aniversario Sí, sí Pero yo creo que son cinco años Sí Cinco años Y hay gente que de repente Uno voltea y dice Puta, o sea Cómo no se han puesto En la madre Sí, hay gente que ha tenido Demasiado De repente ves acá Imprudente Hace ocho días Me fui a Acapulco Con una amiga En La Pulsa Así fue de Oye, ¿qué haces? Voy despertando Y tú también Tengo mil pesos Vámonos a Acapulco Nos fuimos con dos mil pesos A acampar O sea, ni siquiera un hotel Y te pasamos a desayunar El domingo A Tres Marías Y muy bonito todo, ¿no? O sea, el ambiente bien Pero empiezas a ver Que ya están tomando Sí, ¿no? Entonces dices Bueno, para empezar Con un trago Una Ahorita ya te sirven La michelada Que es de litro, ¿no? O sea, un litro de alcohol Ya en tu sangre Ya te hace pensar De otra manera Sí, ya se abren todos Te retarda Te retarda La reacción Hemos presentado aquí Accidentes Gravísimos Recuerda No es que estemos En contra de Tres Marías No estamos en contra De Tres Marías Estamos en contra De los pendejos Que ponen en riesgo A la vida De la gente Que va a disfrutar Un momento Mira, a mí siempre me dicen ¿Qué opinas de Tres Marías? Y todo el mundo dice No, lo peor Puro rata Puro borracho Puro loco No es puro rata Puro borracho Puro loco Hay bonito Bonita Una bonita convivencia Hay chavos que se ponen A hacer caballitos A mí se me hace mala onda Que cierres la carretera Para hacer un caballito Porque hay familias Que están pasando Que van a otro lado Y afectas A terceros Pero está padre Que vayas Con la protección adecuada Yo por ejemplo No tengo Pues ese problema De ir de pompi ¿No? Claro Puedes hacerlo en otro lugar Si quieres ir a correr Es una carretera federal La gente que no lo sabe La gente que no lo sabe Es Ok, yo quiero ir a correr Quiero andar de pinche farol Me voy a un autódromo ¿Cómo es ese procedimiento? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuánto me cuesta? Mira, hay tracks Que son pues caros Caros me refiero a dos mil quinientos pesos Tres mil pesos Que no te gastas en una carretera Ajá Hay tracks así Hay tracks de trescientos pesos En Pachuca En Pachuca Este, por ejemplo La competencia de ayer Mujeres son gratis No pagan nada Nada, nada, nada Absolutamente Únicamente tu chip Son doscientos cincuenta pesos Los hombres Tengo entendido Que pagan mil pesos La verdad Desconozco De te mentiría Si te digo una cantidad Y está padre ¿Por qué? Porque vas con la familia Y ahí les dan tacos de carnitas A todos O sea, puedes ir con la abuelita Con el perro Y a todos les dan tacos de carnitas Entonces es un ambiente familiar No ves que estén tomando No ves que Porque el alcohol Después ya te hace hasta Terminar en golpes ¿No? Entonces Hay mucha gente que dice Voy a ir a Tres Marías A correr Sí, hay veces que llega uno Y te ponen la madre De la gente En los aniversarios Y lo que platicábamos Con nuestro hermano Falomir ¿No? O sea, si quieren correr ¿Por qué no se van a un lugar Idóneo para correr? Pero es lo que te digo Hay gente que no lo sabe Mira, en todos los autódromos Los más cercanos Es Pachuca Tulancingo Querétaro Puebla Hay dos En Puebla Hay uno Creo que Tehuacán Ya lo cerraba Por ser el dos también Le mandamos un saludo A mi compadre Chicho Morales Se quedó como Secretario De Seguridad Pública De todo el Estado de Puebla Ah, sí, muy bien Sí, hay un bikerzote El cabrón Y hay muchos pueblos mágicos Sí, sí, sí Ahí tenemos la bala alta Para lo que necesitan Fíjate que estaría padre Te voy a encargar algo No, no digas eso Porque te van a estar Ahorita llegando mensajes Te voy a encargar algo Y te lo digo en serio Vamos a organizar La primera rodada De Rodando por la Vida Pueblos Mágicos a Puebla Organízate la ruta Yo hablo con mi compadre Chicho Morales Que nos prepare todo El desmadre Y nos vamos para allá Estaría padre, ¿no? Ahí será La primera semana Del mes que entra Voy a subir con un grupo De 20 gentes A la Sierra de Puebla Ok Pero ahí sí Son motos grandes Sí, pero es la parte serrana La que te saca del otro lado El lado de Tehuarra Y que la gente Yo conozco muchos pueblos mágicos Yo sí cada ocho días Tú lo sabes Me queda claro El día de ayer fuimos precisamente a Malinarco Pero si es por acá Por la parte de atrás Por la parte de atrás Así de rápido ¿Tendrás razón? Claro que El día muy padre Y que lo hagamos si quieres para el mes de mayo Mayo Y empezamos a hacer Y yo voy a empezar a pasarles A pasarles información de los tracks days que haya Normalmente para mujeres es gratis Normalmente ¿Qué quieres comentar? Pues no, nada más Despedirme, maldita Este, saludar Quiero mandar un saludo Al motoclub Motoconejos De Tuxpan De Tuxpan Los conejos de Tuxpan Ay, nos recibieron Como el presidente Nos recibió de maravilla Este, ya está próximo El evento de Tuxpan El 14, 15 y 16 de julio No se lo pierdan Se va a poner muy padre Y bueno, pues nada más Que tengan una excelente semana, señores ¿Vamos? Nada, da igual Este, deseanles a todos Que pasen bonito Bonito fin de semana El próximo fin de semana Que rueden con seguridad ¿Sí? Y sobre todo Manejo defensivo, ¿no? Padrísimo Siempre Monse Nos vemos el fin de semana Al evento de Depredadores Un saludo a todos Nos la pasamos muy bien Muy padre Muy buen ambiente Ahí están Las imágenes Ahí están las imágenes Qué padre Muy padre ¿Contigo, no? Con Manzano Qué leo Galán de películas De películas Estuvo muy padre el evento Estuvo muy padre el evento Muy buena onda La pasamos muy bien Muy bien Además un buen evento De trabajo Sí, 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 sí Yo sé Hay que sacrificarse Claro Alguien tiene que hacer Esa parte del trabajo No, qué bueno Mira, mira Qué padre Y sobre todo Creo que fue un evento Sano Con números blancos Sí Muy buen evento Estuvo muy tranquilo No hubo golpes No hubo nada Eso sí Hubieron más de una chela Porque el contrario De mi amiga Yo digo Una chela te da sueño Hay que tomar dos Sí, sí, sí Sí, no Pues qué bueno Que fue un evento maravilloso Animales Bikes A su presidente Le mando un saludo Y sobre todo Un más sincero pésame De una tragedia Que no tenía que haber sucedido Un buen consejo A todos los presidentes Hagan una cooperación Entre todos Compren los candados De los discos Y cuando vean a alguien Que ya está pegado Métanle el candado Les va a mentar la madre Y los va a patear Lo que sea Pero va a estar vivo Eso es importante Compadre Pues compadrito Yo aquí con el placer De que vino Nuestra querida invitada Ya sabes Bueno Era invitada Ya no es invitada Qué bueno que está aquí Con nosotros Compartir micrófonos Con toda la banda También recordándoles Que el próximo día Miércoles 15 de febrero A las 8.30 de la noche Tenemos nuestra junta De presidentes unidos Señores No nos falten Es importante Se van a tomar decisiones Muy fuertes Y bueno Vamos para adelante Con todo Pues bien Muy bien Yo te agradezco Bienvenido al grupo Bienvenida Rodando por la vida Mucho que trabajar Y este Lo que corresponde a mí Bueno pues mandarles un saludo Voy a estar en Monterrey Estaremos haciendo unas conferencias Voy a hacer unas investigaciones Ahí Estaremos en Multimedios En algunas entrevistas Y voy a un lugar Muy interesante Donde dicen Que se espantan Muy cabrones En un cementerio Y en La casa de los tubos Ahí en Monterrey Es un tubo Pues creo que sí Un tubo es una glorieta Pero sí No hay una casa ahí Ya sabes la casa de los tubos Muy interesante la historia Que se vea una Que se vea Mi cabrón es un tubo Tubo, tubo Sí Una glorieta No, esta Esta se supone que era una casa Hecha de estilo tubos Y se aparece una niña en silla de ruedas Que cayó al barranco de esa casa En la casa de los tubos Y bueno Y después ya los estaré invitando A Puenteful A los exorcismos Ahí está cabrón Hasta bien Bueno Dios los bendiga mucho Váyanse con cuidado Regresen con Dios Y recuerden que siempre Alguien los está esperando en su casa Si se van a matar Ni pedo Su pedo Pero no le desgracien la vida Alguien que no tuvo la culpa Más que toparse con ustedes Muchas gracias Dios los bendiga Producción de ustedes Vidor Carlos Trejo Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Arroba el punto neste Ch propriete Internet Ch λ passat ver